Música Protesta de jubilados y pensionados de PDVSA, me encuentro con Daniel Soto, quien es uno de los afectados y que está esperando pagos desde que año, señor Daniel. Los pagos que estamos reclamando en este momento corresponden en el año 14, al año 15 y al año 16. Los ejercicios económicos del fondo de pensiones del año 14, del año 15 y del año 16. Tenemos entendido que ya se finiquitó el 14 y el 15, aspiramos y esperamos que nos entreguen los informes auditados para nuestros auditores poder revisar, verificar eso. Y tenemos pendiente el pago del año 16. Por lo tanto, esto es una cuestión perentoria porque hay muchos jubilados que realmente complementamos nuestra vida con esos fondos, que son el fondo de retiro nuestro, que es el fondo de pensiones de los trabajadores petroleros de la industria, que está fundado desde hace 40 años atrás. Claro, estamos en el edificio de PDVSA Miranda, ubicado en la avenida Padilla de la ciudad de Maracaibo. ¿Cuántos jubilados están protestando acá o cuántos más bien se están viendo afectados tras este retraso en sus pensiones? La toma que la nombramos nosotros con el bastonazo, estamos perjudicados 28.000 trabajadores jubilados que hay de la industria petrolero a nivel nacional. A nivel local tenemos aproximadamente unos 4.000 y de costo oriental unos 4.000 o 5.000 más, como 10.000 jubilados a nivel del Estado de Zulia, pero a nivel nacional somos aproximadamente 28.000 que estamos peleando por lo mismo. Esta es una toma simbólica que la llamamos el bastonazo. Bien, sí, los jubilados y pensionados acá están concentrados para exigirle al presidente de PDVSA que cumpla con el pago de los pensionados acá por parte del Estado de Zulia. Acá tenemos al señor Oscar Viloria, también afectado. ¿Qué nos puede comentar con esta protesta que están realizando acá en PDVSA Miranda? Bueno, como lo dijo el compañero anteriormente entrevistado, esta es una burla, consideramos una burla que nos tiene PDVSA, porque últimamente lo que nos han estado dando son limosnas, que eso lo produce todo el fondo de pensiones que nosotros mismos aportamos durante nuestra época de activos, ¿ok? Eso fue creado para nosotros, es nuestro. Y hicieron unos manejos poco sospechosos y se han adueñado del fondo de pensiones ellos, ¿entiendes? Y eso nos afecta porque, como está la situación ahorita en el país, la pensión nuestra es una vagatela, si se quiere. No nos alcanza para comprar comida, para nuestros insumos, para lo que sea. Igualmente, nos deben 8 millones y pico, 8 millones y 555 mil por encimita, y nos están mamando gallos, no nos han dado ese dinero. De todas maneras, aquí tengo al asesor de nosotros, al señor Douglas Pereira, que te explique mejor. Bien, acá está el señor Douglas Pereira, que es uno de los directivos de esta organización o sindicato, ¿cierto? Asociación de Jubilados. Asociación de Jubilados. Coméntenos claramente la petición que ustedes tienen y cuánto tiempo tienen protestando, esperando ese pago de pensiones. Bueno, gracias, muy buenos días por permitirnos llegar a través de este medio comunicacional a todos los jubilados y también trabajadores activos, porque lo que nosotros estamos reclamando no solamente nos pertenece a los jubilados, sino también les pertenece a los trabajadores activos, ya que debido a las contribuciones anuales que uno hace al pote del fondo de pensiones, es que nosotros preservamos X cantidad de dinero para que cuando nosotros nos acogamos al plan de jubilación, de allí se nos hacen los ajustes de las pensiones, de nuestras pensiones, y se nos pagan los dividendos que genera este fondo de pensiones en cada ejercicio económico, que inicia en un mes de enero y termina en el mes de diciembre. Hasta ahora la deuda que PDVSA tiene con nosotros está en orden de más de casi 9 millones de bolívares, por ahora, porque los resultados, sí, por jubilado, los detalles técnicos que se terminaron a través de las estadísticas matemáticas, determinaron que la deuda es 13 millones 555 mil bolívares, sin incluir lo que es la retroactividad que representa el ajuste de la pensión. Recientemente nos hicieron un ajuste de la pensión y nos llevaron de 142 a 350 mil bolívares, y nos dieron un ajuste de 108 mil bolívares, pero eso tiene una retroactividad de 10 meses. Solamente la empresa nos pagó un solo mes, y en tal sentido nosotros estamos reclamando que nos paguen el resto de esos retroactivos, que son 9 meses, a razón de 108 mil bolívares. Pero también nos pagaron dos bonos, ¿verdad?, toleteados, de 2 millones 500 mil bolívares, como adelanto de la deuda de los 13 millones 555 mil bolívares. ¿Qué le decimos nosotros a PDVSA? Hicito un compromiso, Nelson Martínez, la vicealmiranta Maribel Párraga, la cual nosotros jubilados a nivel nacional, porque está en protestas a nivel nacional, no solamente aquí en el Estado Zulia, perdón, no solamente aquí en el Estado Zulia, sino a nivel de Anzuategui, a nivel de Puerto Cabello, Palito, y bueno, muchas regiones, hasta el mismo Caracas tenemos personas que de una manera ahora están en la campiña manifestando de que hay una respuesta hacia nosotros. ¿Por qué? Lo que queremos nosotros en este sentido es que nos den respuesta cuándo nos van a parar esa deuda, porque se estableció un mes, desde el 29 de septiembre al 29 de octubre, que se nos iba a cancelar ese dinero, ese remanente de 8 millones 555 mil bolívares, y sale el nuevo ingrediente de esos 9 meses de retroactivo. ¿Cuál es la intención? Señores PDVSA, Nelson Martínez, el mismo presidente Nicolás Maduro, nosotros nos adeudan ese dinero que es nuestro, que nosotros contribuimos con nuestros años de servicio a ese pote que se llama el Fundo de Pensiones, y no puede ser que aquellas personas que entregaron la mayor parte de su vida y de su juventud por el engrandecimiento y desarrollo de la industria y del país, hoy estamos siendo discriminados y maltratados por una persona que usted colocó allí en PDVSA, que es la vicealmiranta Maribel Parra, que ha hecho el juego a personas de extractores que hay dentro de la corporación de PDVSA y que nos están atropellando a nosotros jubilados. Nosotros hacemos esta denuncia formal a través de este medio, de la cual se agradecemos a ustedes, porque nosotros no vamos a permitir levantar esta acción hasta que no tengamos una fecha de pago de esos recursos. También tenemos por acá al señor Edgar Chacín, que es parte de la directiva de esta asociación, director regional de Maracaibo por parte de los jubilados y pensionados que están protestando acá a las afueras de PDVSA Miranda. ¿Cuál es su postura ante esta situación? ¿Y qué es lo que van a realizar en caso de no tener respuestas en los próximos días por parte de las organizaciones en PDVSA como tal? Muy buenos días a todos los jubilados del Estado Zulia, en especial a los de Maracaibo y a ustedes por permitirme dirigirme hacia ellos hoy. Bueno, algo que agregar a lo que dijo Douglas, que ya él hizo un esbozo bastante amplio de la situación que se nos está originando aquí en el Zulia y en toda Venezuela. Nosotros, esta cruzada que estamos realizando en la mañana de hoy es en base a lo que ya ha expuesto por el mismo Douglas Pereira de lo que tienen pendientes la industria PDVSA con nosotros los jubilados. Lo que está pasando ahorita es que se dieron unas fechas para responder. El día 29 de septiembre se realizó una reunión donde estuvo presente el presidente PDVSA con los directivos de AJIP para hacer algunos acuerdos. Allí lo que pasa es que no se plasmó en minuta, pero creímos y creemos todavía en la palabra del presidente PDVSA PDVSA donde ordenó que un laxo de 30 días y nos solicitó a nosotros esperar. Ellos darían los resultados que ya Douglas mencionó también al respecto. Hasta que no, ya lo dijo él también, pero hasta que no tengamos una respuesta y acordemos, porque no es solamente la respuesta, sino que tengamos acuerdo, nosotros nos vamos a cesar en hacer esta manifestación pacífica que va a dar a conocer, a hacernos visibles, porque en los años anteriores el jubilado petrolero y petroquímico era invisible ante PDVSA, pero ya con el derecho que nos existe, tenemos y como trabajadores jubilados de la industria petrolera, ese vínculo que nosotros nos une con PDVSA no se acaba ni se acabará nunca, porque nosotros a través de nosotros también van a quedar nuestras esposas en este caso y que van a seguir con su derecho. Muchas gracias al señor Edgar Chacín, que es parte de la directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionados por parte de PDVSA. Más de 9 millones están esperando por la cancelación estos jubilados de no recibir este dinero, pues estarán realizando en los próximos días otras protestas en PDVSA. Este es el reporte que tenemos desde Maracaibo, Estado Azul, y les reportó Estefano Osorio para BPI TV. ¡Gracias! ¡Gracias!